¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manet aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un fan game de Roblox que se llama Sonic Speed Run Simulator. Así es, Sonic Speed Run Simulator es un juego muy parecido a Sonic Speed Simulator, pero tiene algunas diferencias. Es como un fan game de Sonic Speed Simulator y vamos a estar jugando con Super Sonic de la película. Pero obviamente no es de la película, es Super Sonic normal. Y si les gusta este vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Y bueno, vamos a ver gente, ya llevo un buen rato jugando a este juego porque quería obviamente prepararme y empezar con un poco más de velocidad. Y bueno, en el caso de este juego no tienes que absorber gemas, sino estos orbes de energía que a veces se absorben y a veces no se absorben. Entonces, tengan un poco de paciencia gente, se absorben... Se tardan un poco en absorberse, simplemente pasen por dentro de ellos y tarde o temprano se van a absorber. A veces se tardan, pero al final sí que se absorben. Y bueno gente, hay una pista, hay un escenario bastante largo donde puedes probar tu velocidad y estrellarte contra rampas. Así que digo, ¿por qué digo estrellarse contra rampas? Si bueno, pues porque no puedes saltarlo, no puedes saltar como en el Sonic Speed Simulator. Aquí, si tú saltas, simplemente no vas a llegar a esos anillos, miren. O bueno... En mi caso sí llegué, pero... Me pasé de velocidad, me pasé de velocidad gente, no me lo esperaba la verdad. Pero bueno, vamos a gastar Robux Reales. Y sí, miren, aquí está mi nueva skin. Vamos a gastar Robux Reales para volvernos el personaje más poderoso de Sonic Speed Run Simulator. Entonces vamos a ir a la tienda gente. Y como pueden ver, aquí podemos comprar productos que nos van a ayudar a ser mucho más, mucho más veloces que todos los demás. Lo malo es que creo que solamente hay jetpack. Porque los demás son jetpack. O sea, si le das click aquí, entonces son jetpack. Excepto la alfombra voladora. Ok. Okidoki. Vamos a comprar eso entonces, ¿eh? Vamos a comprar la alfombra voladora. Todo lo demás es el jetpack. Entonces vamos a comprar la alfombra voladora. Y la vamos a probar. Y luego vamos a probar el jetpack, ¿ok? Pero primero vamos a correr de forma normal. A ver, cerrar la tienda. Vamos a correr de forma normal por la pista esta para ver qué tan rápido podemos ser, ¿ok? El punto de este vídeo es ser el mejor de todo el servidor. Ahora miren esto. ¡Wow! Sales volando gente. Al principio vas a ser un poco lento. ¡Ay, no! Al principio vas a ser un poco lento. Y te vas a desesperar porque si empiezas bastante lento. Pero luego te vas volviendo ultra, ultra veloz, gente. Y sí, esto es como una versión un poco barata de Sonic Speed Simulator. Pero tiene personajes muy interesantes como Shadow. Creo que de hecho ayer estaba jugando con Shadow. Y se veía diferente. Vamos a ver qué tal está ahora. A ver, si me quitas esto no me enojo. Ok. ¡Ja, ja! No. Sigue bugueado. Sigue un poco bugueado, ¿eh? No se ve muy bien. Prefiero a Super Sonic. Dame a Super Sonic, por favor. ¡Rapidín! Dame a Super Sonic. Ya no quiero ver a ese lado. ¡Eso es! El Super Sonic se ve brutal. Pero bueno, gente. Recomiendo no saltar en las rampas si tienes mucha velocidad. Porque puedes salir volando de forma letal. Como me acaba de pasar a mí hace rato. Como me pasó un montón de veces. Ahora ya puedo hacer prestigio. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya puedo hacer prestigio. Pero honestamente no... No me interesa hacer prestigio ahora. ¿Dónde sé cuándo puedo hacer prestigio? Pues se supone... Ah, es una buena pregunta. Aquí, clic para prestigio. Ya me dice... Ok, a la izquierda. Me dice que ya tengo prestigio. Pero no me interesa el prestigio. Porque yo quiero velocidad, gente. Yo quiero velocidad extrema. Vamos a ponernos a Super Sonic. Y vamos a ir por el escenario este. Vamos a ver hasta dónde llega. Que nunca lo he explorado completamente. ¡Wow! 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 ¡Cuidadito! ¡Wow! ¡Qué loco, gente! ¡Qué loco! Así va bastante rápido, ¿eh? Miren nada más. Esos trucazos ni siquiera los haces en Sonic Speed Simulator, ¿eh? Miren nada más esos trucazos, gente. Ahora vamos a ver qué hay al final. Porque no he visto qué hay al final de este escenario. Nunca he llegado hasta el final. Parece que hay una finish line. Una meta. Amigos, cruzamos dos rampas. Miren nada más. ¡Au! 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 Ok. Aquí puedes hacer carreras con tus amigos. Empiezas aquí. Haces tu conteo. Tu conteo manual. Y te vas corriendo. Y al final... ¡Ay, no! ¡No! Al final... Al final este... Te viene el resultado, ¿ok? Te viene el resultado de quién fue el primero en llegar. Esto lo hace bastante, bastante entretenido, ¿eh? Me gustaría que los mapas de Sonic Speed Simulator fueran tan largos como este. Pero no sé por qué no los hacen así de largos. Deberían de hacerlos para los que tienen mayor nivel, ¿no? Y que sean más entretenidos, más extremos. ¡Uh! 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 ¡Hemos ganado otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! 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 Ok. Ahora es momento... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Es momento, gente. Es momento, gente, de comprar el... De comprar... De comprar la alfombra voladora. ¡Oh! El jetpack. Creo que... El jetpack. Comprar el jetpack. Venga. ¿Quieres comprar el jetpack? Te va a sobrar muy poquito, Robux. Sí. Sí quiero comprar el jetpack. Compramos el jetpack y no sé dónde... No sé dónde... Si el producto que compraste... Si compraste el producto, por favor, vuelve a unirte para poder usarlo. Ok. Vamos a volver a unirnos para poder usar nuestro jetpack. Muy bien, gente. Se supone que ya tenemos aquí nuestro jetpack. En la parte de abajo, de hecho, aparece. Pero cuando le doy click, se desaparece y ya no puedo utilizar el jetpack. Miren, si le doy click, ahí está. Y ya no puedo utilizar el jetpack y se desaparece. O sea, esto es una estafa. Esto es una estafa, gente. A ver, vamos a comprar este. Muy bien, gente. Se supone que ya compramos la alfombra voladora. Ahí la tenemos en la parte de abajo. Pero no creo que la podamos usar. Vamos a probar. Ahí está. No podemos utilizarla. Las habilidades desaparecen, gente. Los ítems desaparecen. No puedes utilizarlos. Qué estafa. Gente, me siento estafado completamente. Me estafaron, gente. Me estafaron. No puedes utilizar estas cosas aquí. Y si le picas y si no, ningún botón funciona para poder utilizar esas habilidades. Pero bueno, aún queda algo que podemos hacer. Y es renacer para hacer el prestigio. Y luego ir a la segunda ruta. Que sería, a ver, camino rojo. Se supone que ya para este camino puedo... Se supone que... ¡Oh! No es una ruta. Es un trail. Es un trail, amigos. Ok. Este juego es bastante confuso. Pero ya con el segundo prestigio te da ese trail extraño. Ese trail rojo. Me gustaría que pudiera utilizar estas cosas que acabo de comprar. La verdad, deberían de quitarlas si no funcionan. Porque la gente gasta robux. Me he gastado casi 400 robux en esto. Y no funciona absolutamente para nada. O sea, no funciona nada. No me da... No me da la habilidad de volar. Pero bueno. Es un... Es un fangame, gente. Aún lo están trabajando. Espero que lo corrijan. Porque si no, habré gastado robux en vano. Robux en vano, gente. ¡No! Pero bueno. Vamos a hacernos un poquito veloces. Lo más veloces que podamos. Y bueno. Les voy a mostrar que no puedes saltar normal en estas rampas. Si saltas normal, saltas bien poquito. Necesitas tener muchísima velocidad para alcanzar esos rings. Esos rings con estrellita. Y esos son los que te dan puntos. Los que te dan más puntos, gente. Los rings que están ahí en las rampas. Así que tienen que enfocarse en recoger todos los orbes que puedan. En aumentar su velocidad antes de poder ir a esos rings. Pero bueno. La verdad es que sí le falta muchísimo, muchísimo para... A este juego por trabajar. Para volverse un... Un fangame decente. De Sonic Speed Simulator. Pero bastante... Está bastante... Bastante buena la idea. Bastante creativa. Pero deberían de trabajar también. En esos... En esos jetpacks. En esas cosas que compras con Robux. Porque si no funciona. Entonces para qué las están vendiendo. Si no funciona. ¿Para qué venderlas? Vamos a ver si podemos alcanzar esto. No. Todavía no. Necesito un poquito más velocidad. Solamente voy a alcanzar uno de esos. Y ya. No alcanzo. Necesito como 2000 de poder. De puntos. A la derecha están los puntos, gente. A la derecha. Y los de abajo son puntos que puedes comprar. Pero adivinen qué. Tampoco funcionan. Los compras y no funcionan. ¡Wiii! No, gente. Soy demasiado lento. Soy demasiado lento. A ver. Vamos a tomar todos estos puntos. Boom. 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 Ya me estoy volviendo más rápido. Ya se puede notar la diferencia. Venga. 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 No funciona. No funciona. No, gente. Necesito volverme mucho más rápido. Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau!